Y tenemos tremendo pescado, Jordi, arroz en la base y yuca frita. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis. Hoy en mi receta mágica me encuentro en Breña con Jordi el Aventurero. ¿Cómo estás papá? Amigos, yo estoy encantado y estoy muy agradecido por la invitación de nuestro amigo Luisillo. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Comida callejera nocturna. ¿Eres de buen diente? Sí, por supuesto, por supuesto. Estoy con hambre. Está con hambre. Vamos a comer el día de todo. Más de 10 puestos ambulatorios en la calle y lo mejor vamos a comer comida peruana, comida extranjera. Vamos a comer rico y lo mejor toditito. ¡Me muero! ¡Wow, wow amigos! O sea que promete este video. ¡Oh! Lo que sea, así que acompáñenme. Vamos, vamos. ¡Vamos amigos! Avenida Venezuela con Carguaz. Jordi, ahora sí, empezamos lo bueno. Atrás de nosotros hay un lugar que vende moliente clásico. ¿Tienes que comer moliente? Un clásico. Es, yo creo, el clásico peruano, ¿no? Aunque, a mi opinión, se termina de comer con un emoliente. ¿Para qué? ¿Para qué dijera? ¿Para qué dijera? ¿Al final entonces? Yo creo que sí, ¿ah? Dale. A la espalda, exactamente, ¿a qué será? Dos metros. Una señora que recién lo estoy conociendo. Pescado frito. Rico para la noche. ¿Has comido tu favorito de noche? De noche, de noche. Ah, de noche, de noche. ¿Primera vez? Primera vez. Conmigo. Vamos, vamos. Aunque, amigos, a ver, a ver, quiero detallar algo. Realmente cambió mucho la zona por aquí. Y yo, como hace seis años, sí, transitaba por esta zona, pero estamos en Arique, Venezuela, y me sorprendió muchísimo porque, a varios puestos, ¿no? Es que, en la comida calleja y en los sobrantes son fuertes. Y hoy en día, se trata, este video, comida que dijera. Así que, vamos a probar, amigos. ¿Estamos con más flores? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Pescado frito, siete solsitos. Siete solsitos. Sí, con arroz, yuca, ensalada, o puedes también con camón de frito. Uy, qué rico. Oye, vine con todo, ¿ah? Muy buen sopleto. ¿Cuál es el siete solsitos de acá? Ajá, tengo merruta, tengo purelito, tengo caballa. ¿Cuál es más grande? Más grande es merruta. ¿Ah, siete soles? Ajá. Dame, dame uno, por favor, para comer acá. Oye, qué bien, vean, acá tenemos la yuca, la ensalada, los pescados, acá hay variedad de pescados, pero el económico es el de allá. Porque el acá, supongo, vale más, ¿no? Ajá, de ocho para arriba. Ah, buen. También tiene caldo de mote, a ocho soles. Qué bueno, ¿no? Trucha también tiene. Tiene todo. El de acá, los rincitos, característicos. Lleva aquí, señora, señora. Jordi, me imagino que tú sí eres un buen conocedor de truchas. Sí. Come bastante trucha ahí en provincia. Bueno, amigos, en realidad yo soy de pueblo, de Ancash en específico. Y también hay truchas, pero no en todas las lagunas. Ya que la trucha no es del Perú, sino de otros. Claro, ya afuera. Es extranjera, ya afuera. En realidad, en realidad. Oye, ¿qué es la trucha era peruana? Es de los Estados Unidos. Y lo muy claro. Yo solamente me voy a cambiar entonces. Y tenemos el pes... Tremendo pescado, Jordi. Claro. Pescado frito, ensalada, arroz en la base y yuca frita. Oye, qué heredito. Qué heredito. Qué heredito, amigos. Justo, estaba escuchando que estaban ustedes ahí al costado de la sartén, frijente y todo lo demás. Que venía con su huevera. Joder, bueno, Alexa. Ahí está, ahí está. Ahí está. Oye, ¿verdad, no? Tú mismo eres. Pica la huevera. Primero a la huevera. No partites. Ni de verdad, ¿no? Mira, amigo. Puerto Rico. Está buenazo, amigo. Solo he dicho. Y solamente la huevera. Todo tu tenedor, mi tenedor. Pero antes de ello, ¿qué enseñó acá con ají? Un ají propio de la casa. Y nos pareció un poco extraño porque no es un ají común, Jordi. Viene con rabanito, cebolla, ajos, guión. Y no sé qué cosa más vendrá, pero me dice que pica, pica. Ají de la selva, hijo. Ah, charapita también, verdad. Estás atento, ¿ah? Muy bien, muy bien. Ahí estamos. De verdad. Este viene a ser más que ají. Yo lo veo como una ensalada. Claro, es como una ensalada realmente. Una ensalada picante, ¿no? ¿Les gusta el ají? A nosotros sí, ¿a ti? Ah, bastante ají. ¿A ti? También, también. Dale. Los huevos están llorando, pero... Dale, pica. No, sí está crocantito. A ver. ¿Qué tal? ¿Está rico? Está buenazo. ¿Y este saborcito del juguito del ají? Oh, prueba, prueba. Llegó un súper bocado, amigos. Está bien, está bien. Tú eres el invitado. Tú eres el invitado. Bueno, ¿no? Para que vean. Muy rico, crocante en sus puntos. Y esto de acá lo hace todo, ¿ah? Este aguisito lo hace todo. Qué rico. Solo para comer a raro. A ver, se aguanto. No pica mucho. Está suavecito, amigos. A ver, arrocito. Súper bocados. Arrocito básico, sin sal, mejor. Para equilibrar sabores, bien. Su yuca. Tremendo bien la venda yuca, ¿no? ¿Qué tal? Hoy está bien, ¿ah? ¿Qué te parece, señor? Está súper rico, amigos. ¿El precio, el precio? La señora sorprende, ¿ah? Siete soles, amigos. Está buenazo, en serio. Siete soles. Todo esto. Hoy lo veo bien, ¿ah? Yo creo que con esto ya cierras un día de full trabajo, ¿no? Claro. En serio, y eso que nosotros recién estamos iniciando, amigos. Muy bueno. Lo que vamos a hacer ahora es dar una pausa pequeñita. Porque queremos comer, disfrutar de mi plato. Y continuamos con nuestro recorrido. Así que, está bien, ¿ah? Amigos, antes de continuar con este video, informarles lo siguiente, Luisillo. Tenemos aún salidas pendientes. Este mes de noviembre, sábado 26 de noviembre, tour de bares. Visitamos bares emblemáticos, wariques. Vamos a comer rico y lo mejor, degustación ilímitada. Y también, Manuel Ex, Paracasica. Al día siguiente, nada más. Día 27, domingo 27, regresamos a Paracasica. Uno de los últimos viajes del año, Luisillo. Quiero que yo, el mejor destino para viajar con todos nosotros. Así que, acompáñanos, genera tu reserva, genera ya. Y genéralo con el 50% de adelanto. Así es. Hazlo ahora. Luego de probar el pescado frito, rico, todo bueno, ¿no? Buenísimo, amigo, buenísimo. Vamos exactamente a Venezuela con Iquique. ¿Seguro? Segurísimo, segurísimo. Porque ahí hay más comida, así que vamos. Vamos, vamos, amigos. Estamos en la esquina del comercio, en la esquina de la comida callejera. Luego del pescadito, acá hay un punto donde venden comida venezolana. ¿Tu primera vez? Primera vez, amigos, comiendo comida venezolana. La mía también. Pero hoy lo vamos a hacer porque está en la calle. Hay un lugar donde viene acá, arepa, donde viene el famoso combinado. De todo viene la arepa, de todo. Sí, ahí estaba viendo, ¿no? Son como unos, como un sándwich. Un pancito. Un pancito, o sea, no sé. Vamos. No sabría decirles, amigos, pero vamos a averiguarlo. Me mencionaron hace instante que vendes arepa combinado. ¿Puedo combinar cualquier relleno de acá? ¿Costo? 8 con 3 rellenos y 10 con 2. Dame 2 de 10, por favor. Con todo. Qué curioso, ¿ah? Aquí encontramos queso. Jamón, jodok combinado, ¿no? Es porco de salsa bol. Esto es ensalada de gallina. Frijoles negros. ¿Cómo? Frijol negro. Frijol negro. Claro, porque está negrito. Acá encontramos un lugar. Siempre empezamos mandulex de día por acá. Y estos puestos no había. No, no hay. Y de noche estamos descubriéndolo, Jordi, ¿ah? Solo de noche. De día no hay. Pero, ¿desde qué hora abren acá? Yo supongo que a partir de las 6, 7 empezará la guía. Dale, dale. Mejor pregúntale. ¿Y pues, de qué hora abren acá? Desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Uy, estamos en buen horario. Son casi 9 de la noche, así que vamos bien. Yo pensé que me estabas floreando cuando me decías que todo incluye. De verdad incluye todo. Me estoy sorprendiendo, ¿ah? Tiene buena pinta. Y esto es para ti. Chévere, chévere. Impresionante, amigo. Parece como si hubiera abierto boca, ¿no? Mantequilla. ¿Siempre mantequilla? Sí. ¿Mantequilla o margarita? No, mantequilla. Arepa sin mantequilla no es arepa. Ah. Ah, bien. Toma, toma. Y acá en Lima, ¿qué decimos? Pásame la margarina, ¿eh? Hay cariño acá, ¿no? Cuando hay cariño, un lugar se vuelve, ¿sí o no? Se recomienda. Claro, hay cariño, tratan bien, ponen atención. Son amables. Qué bonito. Estamos cerca de la oficina, no le vamos a cobrar. Claro, qué bonito. No, si no le vamos a cobrar. Tenemos risata atrás y no pagamos. Muchísimas gracias. ¿Qué crema me aconsejas de echarle mi arepa? Ajo y tocineta. Sí, ajos. Primera vez, amigos, comiendo esto. Estoy preguntando acá cómo morderlo porque es tremendo. Es una bocasa, ¿no? La de Venom, la de Venom. No sé quién se va a comer aquí en el Guido. Vamos a darle, vamos a darle, Jordi, vamos a darle. Tú primero, tú primero. Tenemos que aprender del maestro. Ay, qué rico. Tiene buen sabor, está muy delicioso. ¿Cómo dijo que se llamaba? Arepa combinada. Arepa combinada, impresionante, amigos. Primera vez, primera vez. No, muy chiquito. No. No, apriétalo bien, apriétalo bien, apriétalo, apriétalo. Abre la boca bien, como debe ser. La de Venom. Imagina que no hay cámara. Abre la boca, imagina que no hay cámara. Muy bien. La de Guasón, ahora, se convirtió en Guasón. Está bien, está bien, muy bien. De Venom se convirtió en Guasón, güey. Te has manchado, pero eso es lo de menos, porque cuando uno disfruta, se mancha. ¿Qué te parece? Excelente. Riquísimo, amigo. Primera vez. Primera vez. Y asombra. Sorprendo. Y esos olcitos, ¿llena? Llena. Demasiada de viento y paz, amigo. Yo he tratado de comer poquito, poquito, esto, ¿eh? Y más, poquito más por acá. Multisabores. Tiene, ¿no? Variadito, eh. Un poquito de ajícito. A ver, ajícito por acá. Y ahora tú manchas. Oh, Dios mío, toditito para mí, no es lo peor. Ahora voy yo. Y está listo para las próximas incursiones. Estoy sorprendiendo. Este es el segundo punto. Y estamos probando cosas diferentes, Manuel. Jordi, ¿estamos bien, no? Vamos a hacer ahora, seguir disfrutando y seguir comiendo. Y del puesto de la señora arepera, que vende arepas rellenas, combinadas y ricas en su punto. Y así debe ser una verdadera arepa. Y nos informó, ¿ah? Al frente hay un lugar donde venden hamburguesas. Y no solamente hamburguesas, sino también venden perros calientes. ¿Has probado perros calientes hoy? Nunca, 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 amigo. ¿Te imaginas que es un perro caliente? No, te cuidado. ¿Es como esos perros salchichas? Eso te pide. Ah, algo así. Algo muy parecido. Ah, algo así. Así que después de comer arepa, perro caliente. Vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Un perro caliente especial. Siete soles. ¿Qué tamaño es un perro caliente? ¿Sí o sí? Uf, está bien, ¿eh? Uno, por favor. ¿Qué dice? José. José, ¿viene José? Ojo, papá, ¿qué pato? Uy, ay, ay. Tú dale la primera mordida y cuando muerde, piense en José, por favor. Eres grandaza. ¿Está bien? Huele bien. ¿Todo bien en casa, Jordi? ¿Huele bien? ¿Grandazo? ¿Qué está hablando? Lo mismo que la arepa, ¿no? Lo mismo. Ya sabes, ya. Abre el pie de boca y se lo sale. ¡Como, como, cuido! Está buenazo. ¿Qué fue? ¿Te ha manchado? Está buenazo. Sí, sí. Lo José lo ha dejado manchado, ¿eh? ¡Oh, qué malcriado eres! ¡Oh, no sé ni cómo agarrar esto! Tienes que agarrar con todo. Está grandazo. Sinceramente, el pan, el que viene a ser un perro caliente, es tremendo. En el cual, como que no sabes por dónde empezar, ¿no? O sea, de que te vas a ensuciar, te vas a ensuciar. Acá no puedes comer esto totalmente limpio, ¿no? Bueno, es difícil, ¿no? No, acá todo es con la mano. Tú lo has dicho, ¿eh? Tiene buen sabor, ¿no? ¿Rico? Está buena. Lo que me pregunto, ¿de dónde sacan este queso? Que siempre lo he hecho en razón de cantidad, ¿no? O sea, sin miedo. A ver. Para 7 soles, tremendo perro caliente. Bien, hasta con toda la dedicatoria, yo me imagino que puedes venir acá y pedir tu nombre. Lo más probable. Creo que sí, lo más probable. ¿Te imaginas, Manuel, venir acá con una chica en especial, poner tu nombre y para ti, chiquita? Ah, ya, buena idea. Mensaje subliminal, ya no, claro. Barras, barras. Lo que vamos a dar acá, hoy estoy contento. Estoy conociendo todos los lugares, todos acá. Si le puedes seguir acá, disfrutar mi comida. Lo partimos en dos. Sí, sí, sí. ¿Vas a comer? Sí, sí, sí. ¿O para Manuel? También, también. ¿Estás con hambre, no? ¿Te la comas entera o no? No, no. Y seguimos comiendo todo. Cuarto puesto, Jordi. Shawarma. ¿Sí has probado shawarma? No, nunca. ¿O en serio? ¿O este no tiene caño? ¿En serio? En serio, amigos. No hay problema. Son muchas cosas, primera vez, ¿verdad? Estamos probando varias cosas y es mi primera vez. ¿De cómo? Muy bien, ¿eh? Y en varias veces todavía. Y falta cochea. Sinceramente, amigos, sinceramente. Mi primera vez. Mi primera vez viniendo a probar. ¿Y este tipo de comida que vamos a comer en este momento? Viene a ser una comida, supongo que egipcia, árabe y todo lo demás. Y viene a ser como una masa y en el medio una ensalada especial, pollito, carne. Y viene a ser como que un puré de garbanzo, falafel, algo así, me llaman. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro pedido, venga. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Mi pedido, un shawarma mixto más falafel. Falafel, digo. Falafel. 22 ansitos. ¿Ya? ¿Sí? Señor, acá creo que es parte de Irak. ¿Y no se ve que Irak hacía shawarma? Irak. ¿A quién es shawarma? Shawarma. Interesante, ¿eh? Sería con un shawarma iraní, no un iraquí. Irakí, ¿no? Sería un shawarma iraquí. Shawarma. Curioso. Curioso. Así, ¿tán? ¿Cuál se pronuncia? Shawarma. Shawarma. Tremendo shawarma. Y tenemos algo especial. Shawarma es muy común hoy en día en Lima. Bastante común. Pero lo que no es común es el falafel. Parece como si fuera una papa rellena, pero pequeñita, ¿no? Chiquitito. Curioso, ¿no? Sí, bien curioso eso. A ver. ¿De qué estaba hecho me dijiste? Garbanzo. Garbanzo es rico de por sí. Sí, has probado garbanzo. Lógico, ¿eh? No, porque te acaso. Es que pescado frito bueno, ¿no? Pescado frito sí, sí. A ver, vamos a comer acá. A ver. Qué diferente. Otro sabor. Prueba, prueba. No, ese es totalmente diferente. Lo convencional es un shawarma que nosotros tenemos la idea y el sabor en la lengua. Es un shawarma clásico. El paladar. Pero el falafel lo hace totalmente diferente. Cualquier shawarma que te ha probado, te saca. Vuela, vuela. Estamos en plena avenida Venezuela, en la cual viene a ser común toda esta bulla que hay detrás de nosotros. Está ahí, empezó. Creo que justo agarró tráfico. Y acá Jordi sigue comiendo. No le importa nada. Te ha gustado, ¿eh? Pero no vas a comer solo si no tienes la hora de que comas también manelé. Todo va a manelé. Luisillo, me dejó bastante asombrado tu comentario con respecto a este shawarma por el famoso falafel, ¿no? Curioso. Como que me dio, sí, me llama la curiosidad probar de repente de qué está hecho y todo lo demás. Vamos a darle una mordida a ver qué tal es. Muérdelo, muérdelo. ¿Esto es un shawarma? Es shawarma, es diferente. Y esa masita lo hace como si estuvieras comiendo unos tacos con frijol. Literal. Pero en versión árabe, algo así. Arraves, arraves con sus camellos. Camellos, oye, está buenazo. Está buenazo, ¿no? Carne de cabello. Carne de cabello. Pero dijo que era pollo y carne. Y su pan árabe. Y después yo creo que le agregan algo bien sencillo, ¿no? Eso está buenazo. Lechuga, cebolla. Sí. Y con su cremita y todo lo demás. Y el falafel yo creo que es lo peculiar, ¿no? Lo diferente. Con el siguiente te comento, Jordi, hemos probado varios tipos de shawarma. Ya. Y la mayoría como que están por ahí. Clásico. Tienen, claro, tienen el mismo sabor por ahí. La presentación tal vez diferente. Pero ese de acá, sinceramente, o sea, me hizo volar la cabeza. No puedo creer. Es un shawarma premium. Es un shawarma así de pro. Si tuviera la experiencia como tienen acá nuestros amigos como para igualarlo, ¿no? O compararlo con otro tipo de shawarma. Les diría todo eso, pero para mí esto está delicioso. Yo he estado comi-comi mientras se estaba volando. Sí, pues, yo también. No, disfrutes tuyo. Dale, nomás, disfrútalo. Precio, Lucío. 22 ositos que es para dos sobraos. Tranquilamente. Sobraos. Y efectivamente comprobamos, Jordi, de que la salsa es especial. Sancara B, muy especial a mí. Ah, ya. De cosé, de cosé, de cosé. Ah, de cosé. De pollo, de pollo. Continuamos, Jordi. Número 5. Pollito broster. ¿Sí has probado pollo broster? Eso sí. Ah, ya. Eso sí he probado. Pollo broster. ¿Tu parte preferida del pollo cuál es? La pierna. Mío, también. Uy, qué rico. Chocalo, papá. Muy bien. Muy bien. Pierna es muy bueno y rico. La parte que no te gusta del pollito, ¿cuál es? La rabadilla. ¿No te gusta la rabadilla? La rabadilla no. Ah, Manuel tampoco. No. A mí sí me encanta, me encanta. Es rico. Yo soy pin pecho. ¿Qué pin pecho? Pin pecho. Puro hormona, puro hormona. Crema, ven por acá. Ah, con crema. Sí, está. Ya, échale por favor este ajicito por favor aquí. Y un poco, ¿qué crema querés que le eche? Yo creo que de todo. Métele de todo, se ha dicho. Métele de todo. Una pierna payaso. Menos mostaza. No sé, a ustedes les gusta. Ya, todo menos mostaza, por favor. Tremendo plato, pollo bróster, parte pierna, papa, ensalada, arroz, todo por nueve soles. Nueve soles. ¿Qué tal lo ves? Está muy bien. Está bonito, ¿no? Sí. Con todo su crema. Yo quería solamente echar este aquí nada más. Porque yo en la calle subí un poco de crema, ¿no? Pero como Jordi quiere todas las cremas, todas las cremas, ¿no? Ya luego te digo cómo vienen las cremas hechas. ¿Nunca les ha pasado que le ha hecho daño a la comida? Hasta el momento sí, sí, sí. Alguna vez lo estoy viendo. Pero no en la calle, sino en un restaurante. Porque si yo, si realmente yo viajando también comiendo a veces en la calle, pero algo así, algo típico, ¿no? Que come todo peruano. Si en las cremas te hace un poco de daño. Siempre un poquito, ¿no? Y después ya. No piense de esa manera. Hay que comer ahora. Come ahora papa con crema. Que eso no se oía. Todo lo odio. Todo de papa con crema. Porque si morimos, morimos los dos. Está bien. Buena papa. Está rico la aceituna. Me gusta bastante la aceituna. Y obviamente domina más el sabor de la aceituna de las demás cremas, ¿no? Claro. Carrosito. Luisillo, pero lo que la gente estaba pidiendo. ¿Eres el invitado? Tú vas a ver la primera mordida acá. A la piernita. Cavernícola. A lo cavernícola. Pero una pregunta. ¿Te gusta el ají o no te gusta el ají? Sí. ¿Te ha hecho aquí? Claro. ¿Poquito o bastante? Échale arco. ¡Ches! ¿Nadie nos ha pedido esto? Nadie nos ha pedido. Primera vez. Échale arco. Madre. ¿Qué haces agarrando con tenedor? Y pica. Y pica de todo lo más. Yo estoy contento. Bacán. Porque estoy compartiendo contigo. Tienes que comercian en todos los lugares. Y lo mejor comiendo en la calle. Muchísimas gracias, piñito. Lo máximo. Tienes que pensaba que venía con un bróster más. Con la yapa, con la yapa. Terminamos y seguimos. Y para cerrar esta comida callejera, un emoliente yo rico con alfalfa. ¿Sí has tomado de emoliente? Eso sí. Yo creo que ese es ya muy típico de mí. Porque después de finalizar un día de trabajo, siempre su emoliente. Porque es algo muy digestivo. Es bien digestivo. Yo creo que es muy bueno para cualquier persona. Muy bien. Así que salud, papá. Salud. Bueno, sí. Está calientito. Está buenazo. Está muy bueno. Se siente la linaza. Y no me metió alfalfa. Espesor. Como alfalfa. Está rico. Pero está suavecito. ¿Sí? Suave, suave está el alfalfa. Muy, muy bueno. Y rico, sorprende. En plena la esquina, Guadalex. Con Venezuela, con el paso de arte. Bien, ¿ah? Y ahora sí, Jordi. Llegó la hora de decidir. Llegó la hora de juzgar. De quedarnos con uno. O, en respuesta, con dos. De todo lo que hemos probado. Es decir, recapitulemos. Probamos. Pescado frito. Arepa combinada. Pepito. Chaguarma. Pollo bróster. Perro caliente. Un probador de todo. ¿Con qué te quedas tú? Bueno, amigos. Yo creo que ya en todo el video ustedes se han dado cuenta que muchas de las comidas que hemos probado ha sido mi primera vez, ¿no? Es verdad. Debo destacar que el pescado frito ha estado muy bueno. Muy bueno, sí. Muy bueno, muy bueno. Pero yo creo que por ser algo nuevo yo me quedo con la comida extranjera en esta ocasión. La arepa, ¿no? La arepa combinada. La arepa combinada y el chaguarma. Me llamó mucho la atención, amigos. Muy rico. Bien, bien. En mi caso yo me quedo con el pescado frito que está muy, muy bueno. Y en este caso vamos a coincidir porque también me quedo con el chaguarma. Rico en su punto. Y esa pastita de garbanzo. Oh, oye, qué bueno, ¿eh? Bien, bien, bien. Vamos a volver sin grabar para comer tranquilo y disfrutar Manulexa. Tengo que volver, ¿ah? Y lo bueno es que estamos en un par de cuadras en la oficina. Cerca. Ese o acá. ¿Qué te parecería hoy? La salida. Realmente, amigos, yo soy encantado. Y los amigos, acá tenemos a Luisillo y ahí está Manulex. Son súper buena onda. Ya cuando tú lo conoces, ya están todos de risa. Todos de risa, en realidad. Todos de risa. Muy bien, muy bien. La comida excelente, realmente, un acompañamiento excelente. ¿Alguien quiere mandar saludos, de repente, a una persona especial? A José, por ahí, ¿no? Un saludo, amigos, para todos mis seguidores, ¿no? A todos los aventureros y aventureras. Las personas que te ven, ¿cómo te pueden seguir a ti? Me pueden buscar, amigos, en YouTube, como Jordi Aventurero. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay de todo, amigos, de todo. Hay aventuras que les gusta, la montaña, el campamento, todo eso. Viajes a provincia. Viajes a provincia, costumbres, tradiciones, comidas también. Muy bien. Así que, de todo, tocamos, amigos. Están invitados a visitar mi campamento. Y ahí me dicen cómo mi receta mágica, tanto en Facebook, Instagram, TikTok. Nos vemos en un próximo video. Y si de repente deseas investigar un poco más acerca de Jordi, Jordi Aventurero de YouTube, anda, visítalo y dile. Bien, Jordi, provecho con José. Nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias, amigos. Chao. Sean felices siempre. Chao. 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 ¡Gracias!